¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a todos los primeros premios de los Jocs! Gracias a todos los pirámides, que se va a terminar con las diferencias que se han hecho cada vez más grandes. Y el respecto con estas diferencias ha estado de siempre a las piadas de las marcas sociales que van a llegar a un pañet en sus nuevos caminos. ¡Gracias!